Alianza Petrolera enfrentará este sábado a partir de las 3 y 45 de la tarde en el estadio Daniel Villa Zapata al Atlético Huila, en juego correspondiente a la fecha número 18. De ganar nos puede dar un paso muy importante para estar en los mejores ocho de Colombia. Yo creo que en el fútbol colombiano ningún rival es fácil. Es un equipo que está en reestructuración pensando en su torneo el año que viene y jugadores que han recibido la oportunidad de debutar en el fútbol profesional y vienen con muchas ganas y mucha motivación por ser figura y demostrarse. Alianza buscará una victoria que le permita seguir soñando con la clasificación a los cuadrangulares y permanecer entre los ocho. Sí, por ahí enfrentamos un equipo que va a venir a proponer lo que ellos han propuesto, gente muy joven y bueno, no hay que confiarnos, sabemos que para nosotros va a ser muy importante el día sábado conseguir los 3 puntos para poder seguir soñando con la clasificación. Alianza no presentaría variantes con respecto al último partido en Cali. Gracias a Dios estamos de nuevo en la cancha, creo que hubo un proceso de mes y medio donde también reflexioné y bueno, creo que vengo con mucha energía y vengo a aportar el equipo en caso de tal el profesor me llegó a utilizar. Los amarillos y negros concentrarán hoy para este partido tan decisivo a tres fechas del cierre del todos contra todos. Todo está entre nosotros en la mentalidad, en la actitud, en las ganas que pongamos, que entreguemos en este partido porque cada vez estamos más cerca de la clasificación, estamos pensando en el rival de Atlético Huila y ya después se buscará ir a Bogotá a ratificar ese punto importante que se necesita. Las directivas han dispuesto un 2x1 en ambas tribunas para que los hinchas petroleros acompañen a la máquina amarilla.